Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial un poco más técnico, aplicando algo de electrónica, cómo puedo reparar unas cámaras que están averiadas, ya sea de la marca DAWA o Hilux. Como les comenté, son dos marcas. La DAWA, ustedes saben que no viene con un control OSD para cambiar las diferentes tecnologías, sino lo hace por software. La Hilux o también tiene la iVision o tiene la Epcon, viene con el control para cambiar a CBI, TBI, a HD, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Tengo dos cámaras, en la vida real, que cuando estaban instalando los técnicos, uno, lo que sucedió con la Hilux, estaba colocando y de pronto, si sale la imagen, no sale la imagen, tiene que estar aplastando el cable, el cable de poder, porque la dobló y creo que la dañó el cable de poder. Recordemos que en la cámara vas a tener un cable de video, que es un conector VNC y vas a tener también el cable de poder. ¿Qué me sucedió en cambio con la DAWA? Estábamos instalando y con el talado presiona el cable de, en este caso, presionó fue el cable que corresponde al video, donde está el balón. Y en el grabador, me dañó el balón, hizo como un corto, como un corto. Entonces tengo las dos cámaras averiadas. Lo que me sucede con la DAWA, que cuando la pongo, me prende un ratito, me apaga y ya no me da video. Mientras que con la Hilux, con la Hilux, tengo que estar presionando el cable, moviendo el cable, para ver que es. Entonces, yo estoy asumiendo que en la Hilux, el problema es en el cable de poder. Mientras que en la DAWA, estoy asumiendo que el problema es con el cable de video. Esta es la cámara que tengo. Es una cámara relativamente buena. Es con audio y yo no la quiero perder. Yo no la quiero perder. Lo que vamos a hacer primero es destaparla. Abrirla. En la parte frontera, aquí es sellado, en la parte frontera vienen con una, con una lámina protectora, con un destornillador plano, lo alcé y lo saqué. Aquí me percato que tiene los cuatro orificios que vienen con tornillos. Saqué los orificios y los tornillos y veo en la parte interna. Es una cámara nueva. Ojo, era una cámara nueva que recién estábamos instalando. Veo que hay algunos cables de conectores y puedo determinar que los LEDs están siendo alimentados por este cable y con el cable de acá. El cable más grande, en muchas baquelitas, te va a decir Power. Aquí es donde me va a llegar tanto el poder, lo que viene de la fuente y lo que viene del video, lo que sale. Entonces yo tengo que analizar aquí. Yo tengo que analizar aquí porque yo sé que un error fue que dañaron el cable de video, del cable de poder y el otro el cable de video. Tengo los dos escenarios. Yo al sacarlo, me percato que en este caso, en este caso, en esta marca, que es Dawa, vienen solamente cuatro cablecitos. Si hubiera sido la de control OSD, la que tú puedes switcharle, te va a venir un cable extra para que cambia las frecuencias. Otro tema. Entonces yo veo que vienen cuatro cables. Entonces yo puedo estar asumiendo que dos cables son de poder y dos cables son del video. De el video. Dos cables de poder y dos son del video. ¿Qué es lo que yo hice? Yo quiero determinar cuál de los dos está dañado, el poder o del video. ¿Qué es lo que he realizado? Con un multímetro, colocándole en la escala del ruido, de lo que corresponde a continuidad. Yo voy a medir continuidad. Yo voy a medir continuidad. ¿Desde dónde? Desde aquí. Yo saco, saco y pongo uno de las patitas, llamémoslo así. Y veo cuál corresponde al poder, cuál corresponde es al video. El que no me suena, el que me suena significa que el cable está en buen estado, está operativo, está llegando. Si yo veo que no me funciona bien, que no me suena, yo puedo determinar que el cable está dañado. Ese cable o ese hilo está averiado. Entonces, ya midiendo la continuidad, tanto del poder como en este caso correspondería, yo determiné que el poder es rojo y negro. Rojo y negro para el poder, como las baterías de los carros. Y tengo video, es amarillo y verde. Amarillo positivo, verde negativo. De esta forma, yo puedo determinar ya cuál de los dos están, cuál es video y cuál es poder. Y puedo ya, a través del ruido de la continuidad, determinar si está operativo o no está operativo. Vi que dentro de la cámara de agua, si tiene chip de agua, eso me gustó. Entonces, ya en sí, en la cámara de agua, yo le voy a cortar. ¿Por qué? Porque yo haciéndolo en mi análisis, yo determiné que la parte del poder, la corriente, está correcta, el positivo y negativo. Mientras que este es positivo, recordemos que este es positivo y este es tierra o negativo. Este es negativo. Yo sé que el poder no me está funcionando bien. Por eso es que conecto la cámara de agua y se me apaga. Se me apaga. Yo lo que realicé es conseguir de otra cámara averiada el conector BNC. El conector BNC. Lo soldé. Le pongo cinta y lo voy a cerrar. Estoy poniendo video y video y negativo que viene a ser la parte de negro negativo. Y de esta forma, yo ya tengo operativa. Y me está funcionando en este momento. Antes se me apagaba inmediatamente. Recuerden que saqué de otra cámara, de una STB, saqué el cable, el conector de video para poderlo hacer funcionar. El escenario 1 era que se me dañaba el video. El escenario 2 tengo una cámara Hilux que también por donde la voy a abrir, de igual forma viene sellada. Una verdad, viene sellada y tengo de igual forma, le saco la película protectora, voy a encontrar los tornillos y la voy a abrir. Exactamente es muy parecido, muy parecido. La forma de trabajar viene la corriente, alimenta la corriente y yo tengo que determinar. Esta cámara, si tiene menú OSD, significa que va a tener un cable de más. Porque vas a tener los dos de positivo y negativo de poder, dos positivo y negativo de video y vas a tener del menú OSD. Midiéndole otra vez con el multímetro lo que es la continuidad, tanto a nivel de la corriente como también midiendo el conector BNC. Yo puedo determinar que el poder en las cámaras EPCOM o Hilux es positivo, rojo, verde negativo, amarillo para el video positivo, café y el blanco lo están utilizando para hacer el switcheo del menú OSD. Para el menú OSD y de esta forma yo lo que coloqué fue un DC, DC tipo hembra, de tipo hembra lo conecté, lo puse con cinta aislante para que me quede operativo. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial, muy útil y muy práctico para que no desperdicies las cámaras. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.